El fin de semana anterior, Urraba se convirtió en el escenario del deporte y la cultura quina, lo que trajo consigo un número importante de visitantes a la localidad. Muchos llegaron para disfrutar de los eventos masivos, que según reportes de las principales autoridades, transcurrieron en total normalidad sin alteraciones de orden público ni tampoco de movilidad. Afortunadamente hubo buen comportamiento de la ciudadanía, no se presentaron como alteraciones de orden público y un agradecimiento total a todas las personas que nos visitaron y en especial a la fuerza pública por ese gran compromiso que tienen para garantizar la seguridad del municipio de Urraba. No se presentaron incidentes graves, lo normal es que se puede presentar en una cabalgata, que fueron caídas de caballo, dos personas que se remitieron para unas instituciones médicas de nivel más avanzado por temas de fracturas. Tuvimos mucha acogida por parte de los turistas y conductores y también actores viales de todo nuestro municipio, los cuales se vio reflejado en que no tuvimos ningún accidente reportado por tema de embriaguez, no tuvimos ningún accidente reportado tampoco de pronto por algún choque entre algunos vehículos ni atropello entre peatones. Entonces ese es como el reporte de que nos fue muy bien gracias a Dios. Por el contrario, las actividades equinas y detrás del running de gran acogida por propios y visitantes generaron grandes oportunidades económicas en la mayoría de gremios, hotelería, restaurantes, transporte, supermercados, tiendas, locales comerciales, con venta y consumo de licor, almacenes, peluquerías, además de la agroindustria. Los eventos de carácter regional y municipal dinamizan la economía en todo el tema de turismo, de esta manera damos un balance muy positivo en porcentajes en todo el tema hotelero con ocupación del 100%, más esto hemos estado caracterizando aparte de hoteles, tenemos 8 con capacidad del 50%, entonces el auge en este momento en el tema de turismo es muy amplio, pero hemos respondido bien en el tema. Urrao se sigue potenciando como un lugar de destino para visitantes, nacionales y extranjeros, un municipio ideal para la organización y desarrollo de eventos sociales, culturales, deportivos, como centro de negocios por su amplia oferta de bienes y servicios, en especial los relacionados con el agro y el medio ambiente.